Bueno, ¿cómo se sienten en esta segunda parte? ¿Verdad que es emocionante lo que ha pasado, sobre todo los reconocimientos? Bien, entonces vamos a arrancar, tenemos poco tiempo, la verdad, con esta segunda parte. Y esta segunda parte es, para mí en el negocio, pues de las partes más importantes, porque cuando yo oí un diamante que contaba en CDs, que él se había hecho diamante, yo dije, ¿y yo entonces por qué no me puedo hacer diamante? Si ese tipo dice que yo soy abogado, que él era abogado, y yo también soy abogado, porque yo no me puedo hacer diamante. O sea que el valor que tiene la historia es importante, porque es para que tú conectes y para que te des cuenta, pues que yo tuve los mismos problemas y quizá peores que los que tú tienes y pude hacer ese negocio. Entonces yo te voy a contar la historia para que te des cuenta que cualquier ser humano que tenga un sueño puede hacer ese negocio. Que cualquier ser humano que esté harto de los resultados que está obteniendo allá afuera puede hacer ese negocio. Y que cualquier ser humano que realmente quiera tener cambios significativos en la vida puede hacer ese negocio. Entonces arranquemos un poquitico. Yo les cuento que cuando yo empecé, yo siempre fui muy inquieto, muy inquieto con las cosas que pasaban a mi alrededor. Cuando yo hago, yo me acuerdo que yo igual que ustedes, la mayoría, pues fui al jardín. Yo no sé si en ese tiempo existían, pero yo me imagino. Pero yo de chiquitico iba una cosa allí. Y yo también fui a la escuela como ustedes. Y yo hice el bachillerato. Yo recuerdo que a mí me enseñaban dónde estaban los ríos y los afluentes y los riachuelos. Y todos los ríos me los enseñaban. Y yo me acuerdo que a mí me los enseñaban. Y yo tenía que decir la lección de dónde estaban los ríos, los riachuelos, los afluentes, como si yo fuera a ser pescador. Y a mí eso no me gustaba. Yo decía, pero va que... Pues miren, yo también estudié todo el bachillerato. Todas las escuelas, el bachillerato. Y miren lo interesante. Yo no me acuerdo de nada. De nada. ¿Alguien se acuerda? Yo no me acuerdo de nada. Entonces uno dice, qué pecado esos 15 años, ¿verdad? Ay, no, 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 qué pecado. 15 años uno en esa cosa y uno no se acuerda de nada. Pero también uno se pregunta, ¿qué hacía mi papá conmigo allá en la casa? Por fortuna me entretuvieron al menos y eso hay que valorarlo, ¿sabes? ¿Ves? Entonces cuando yo salgo de esa cosa yo no me acuerdo de nada. Yo lo único que me acuerdo es que en el país hay tres cordilleras. Son tres o cuatro, ¿verdad? Tres. Pero a mí me encanta hoy porque yo hoy las veo cuando paso en avión. Y yo digo, ay, sí, mirá las tres cordilleras que los profesores me enseñaban. Claro, esas son. ¿Que cuál es la central, la oriental y la occidental? Ay, pues yo todavía no estoy como muy interesado en definir exactamente cuál es. ¿Para qué? El día que yo tenga un problema yo voy y busco cuál será la de la mitad, cuál la de acá. ¿Ahora para qué? Por eso yo nunca aprendí nada en eso. Yo no me acuerdo absolutamente de nada. De nada. Si alguien se acuerda viene acá y yo le doy un bombombón, yo traje unos bombombones acá. Y entonces, yo igual que ustedes, yo no sé ustedes, pero cuando yo terminé el bachillerato, yo me gradué. Y yo veía que todo el mundo se iba, dice, a hacer una carrera. Entonces, unos se iban para Popayán, otros se iban para Medellín, otros se iban para Bogotá. Todo el mundo quería irse a hacer una carrera. O sea, se querían hacer salchichas. Todo el mundo se quería ir para las universidades. Y entonces yo dije, ¿yo qué hago? Yo decía, ¿yo también qué hago? Entonces yo dije, no, pues entonces tocará irse a hacer una carrera. Claro, porque la familia te pregunta, ¿qué vas a hacer? Ya acabó eso. ¿Ahora qué va a hacer? Entonces a mí mi familia me preguntaba, ¿qué va a hacer? Y yo dije, no, pues vamos a ver. Y me dijo, no, estudié una carrera de noche. Yo vivía en Neiva. Entonces me dijeron, estudié una carrera de noche. Y entonces yo me puse a pensar y yo dije, si es tan difícil encontrar un profesor exitoso de día, imagínense, de noche. O sea, yo dije, ¿qué va a hacer? Porque de noche la gente llega muy cansada. Y la gente, yo veía que, yo empecé a estudiar una carrera nocturna. Y la gente llegaba así, o sea, cansada de trabajar todo el día y hacer una carrera de noche. Y los profesores llegaban más cansados todavía que los alumnos. Entonces a mí no me llamaba la atención eso. Yo quería algún ambiente más loco, pues, como más lleno de energía y donde se pudieran hacer otras cosas. Entonces yo, por esos días, llegó una revista a mis manos. Yo ya sospechaba que la educación no lo llevaba uno a ningún lado. O sea, la educación tipo salchicha ojo. Porque no me opongo a la educación. No es lo mismo la educación que las carreras. ¿Están de acuerdo? Tomás Alba Edinson era un educado impresionante. El cerebro más brillante de los Estados Unidos. Pero él no fue a la universidad porque en el colegio la maestra lo votó. En la escuela la maestra lo votó porque era un niño hiperactivo. Hoy a los niños hiperactivos los llevan donde el psicopedagogo, pediatra. Y le dan una pastillita para que se vuelva bien imbécil. Pero como en ese momento no habían psicopedagogos, pediatras, entonces a Tomás Alba Edinson lo sacaron de la escuela y la mamá le prestaba cartillas. Y bueno, esa es otra historia. Pero él era un tipo educado. Yo ya sospechaba que la educación era buena, pero que esa cosa de las carreras, eso no lo llevaba uno a ninguna parte. Porque yo veía el fracaso profesional en general. Eso hace 20 años. ¡20 años! O sea, la era industrial ya llevaba churruscándose 30 años. La era industrial se empezó a caer en 1959. Y en 1900 yo estaba entrando a educarme para trabajar en la era industrial. Y después uno dice, ¿qué será lo que me pasa? O sea, yo estaba hello. Hello totalmente. Porque no tenía información. En 1959 la era industrial se empezó a caer. Y nace la era de la información. Y yo en 1991 estaba decidiendo si estudiaba o no una carrera. Decidí estudiar una carrera para trabajar en una era que ya no existía. Que quedaban rezagos. Por eso cuando yo veo a esos muchachos hoy en día yo digo, ¡ay Dios mío! Porque van a tener que aprender por ellos mismos. Van a tener que aprender por ellos mismos. Y bien, entonces yo entro en la disyuntiva, ¿yo qué hago? Y por esos días llegó a mis manos una revista que se llama Diners, una revista de una tarjeta de crédito. Y allí decía, yo estaba escogiendo como para dónde me iba porque yo de noche no quería estudiar. Y entonces en esa revista decía, Academia de Presidentes. Y mostraban una foto de un claustro y decía abajo, en una letra bonita, decía, La Universidad del Cauca, en Popayán, es la única universidad en Colombia por cuyo claustro de la Facultad de Derecho han pasado 16 presidentes de la República. Y yo dije, yo soy uno. Entonces yo dije, yo me voy y voy allá. Porque yo había en el colegio, había sido inquieto. Yo había sido inquieto en el colegio y me gustaban trabajar con la gente. Y a mí me parecía bonito eso. Yo todavía no sabía bien cómo era esa vuelta. Entonces yo dije, yo me voy para allá. Y me fui para Popayán. Yo, o sea, pasé a la universidad. Pasé a la universidad. Y a mí me preguntó mi familia, me acuerdo que mi papá me preguntó. Yo ya había pasado, tenía todo listo para irme. Y me preguntó mi papá y me dijo, ¿Y con qué va a vivir en Popayán? Y yo dije, oye, ¿verdad? Yo no me he puesto a fijarme en eso. ¿Con qué voy a vivir en Popayán? Pero me hice loco y no me puse a fijarme en eso. Porque si me ponía a fijarme en eso, no me iba. ¿Se acuerdan que yo les contaba por qué los cucarrones vuelan? Porque ellos, los cucarrones son físicamente, no pueden volar. Son muy grandes y las alitas chiquiticas. Ellos físicamente, si los llevaran a una cosa de física, ellos les demuestran con un estudio científico que no pueden volar. ¿Por qué vuelan? Porque ellos no conocen el estudio. A ellos nunca se lo han dicho. Ni les importa. Cuando esos cucarrones le entran a la facultad, ellos nunca vuelven a volar. Entonces, yo no sabía con qué iba a vivir a Popayán y me fui. Y empecé allá. Y miren lo interesante. Yo voy a la clase. Y yo veo que los profesores se van a un profesor y me explican el tablero. Derecho laboral. Y yo, el jueguito era así. Él me enseñaba en el tablero. Yo copiaba en el cuaderno. Él me derritaba en el tablero. Yo copiaba en el cuaderno. Él sacaba de un libro. O sea, él sacaba en borrador lo que ya estaba bueno en el libro. Lo pasaba en borrador acá. Yo lo pasaba peor a mi libro, a mi cuaderno. Después yo le repetía eso en el examen al profesor. Y de acuerdo a la fidelidad que yo le repitiera, yo pasaba o no pasaba. Y yo dije, qué juego tan malo puesto, ¿verdad? Entonces, a mí eso me empezaba a hartar. Porque yo digo, Hello. ¿Qué es eso? Y a mí eso me empezó a hartar. Y el profesor de Derecho Procesal también me explicaba y me pintaba en el tablero dónde quedaba el tribunal. Dice, mire, este es el juzgado. Usted viene y pasa la demanda por aquí. El secretario está aquí. Tiene tres días aquí. Usted pasa la demanda por aquí. Mete la plata por acá. Y entonces ya sale el fallo. O sea, era todo como el procedimiento, ¿no? O sea, era como el procedimiento. Y yo decía, ¿qué harte? O sea, y yo le decía una vez, le dije al profesor, profesor, ¿y por qué no nos lleva a los juzgados que son aquí a tres cuadras? Me dijo, no. Pero aquí, esto es acá, ¿está bien? Deje así. Siga haciéndose salchicha. O sea, tranquilo. Deje así. Entonces, como a mí me hartaba eso, yo me empecé a volar para la biblioteca. La universidad tenía una biblioteca grande. Y entonces yo me metí a la biblioteca y yo me volaba de las clases y me iba a la biblioteca. Y yo empecé a encontrar libros que me empezaron a gustar. Ojo, yo no tenía con qué vivir en Popayán. Para que no digan que yo era un niño rico, que me mandaban mis papás plata. No, yo me fui sin saber con qué iba a vivir. Y es increíble. Nunca me faltó nada. Nunca. Nunca me faltó nada. Yo estoy trabajando desde los 14 años. Desde los 14 años yo empecé a trabajar. Porque en mi casa me enseñaron, desde niñito me enseñaron, que yo tenía que ganarme la vida por mí mismo. Y me hicieron el mejor bien que un padre de familia le puede hacer a un hijo. Esos niños que les dan todo y que les dan todo, los vuelven niños diferentes totalmente. O sea, esos niños de 30 años empiezan, ¿qué hubo papá? ¿Qué hubo papá? ¿Qué hubo papá? Y sinceramente los vuelven niños especiales. O sea, los vuelven niños especiales. Ellos no son competitivos en la economía porque los papás les cobijan la neurona con la iniciativa. A mí, por fortuna, el mejor regalo que mi padre y mi madre me hicieron fue que nunca me dieron nada. Uno, porque yo creo que ellos intuían y segundo, porque tampoco podían. Es decir... Entonces, fue el mejor herencia que ellos me dejaron, ¿ok? Y entonces yo desde los 14 años estaba trabajando. Entonces, cuando yo llego a Papayán, yo me empiezo a ganar la vida. Yo trabajaba en lo que salía. Nunca hice trabajos extraños, sino que... Trabajaba. Y yo empecé... A ir a las clases que no me gustaban, entonces me empecé a ir a la biblioteca. Y en la biblioteca empecé a encontrar libros que me gustaban. Y una vez escogí un libro. Y ese libro era de Borges. Era un libro de Borges. Y en ese libro de Borges contaba, o el biógrafo, era un biógrafo de Borges que escribía la vida de Borges. Y entonces decía que Borges soñó toda la vida con ser el director de la Biblioteca Nacional de Buenos Aires. Toda la vida soñó con eso. Y justo en la época, cuando lo nombran de director de la Biblioteca Nacional de Buenos Aires, quedó ciego, total. Imagínate un escritor ciego, total. Entonces los amigos iban y lo visitaban, así como uno va de los amigos, hay que pesar, que pesar, o sea, cómo nos lamentamos, nos unimos a ti. Entonces él compone, en respuesta a todo lo que le expresaban sus amigos, él compone el poema de los dones. Y les dice, no rebajéis a lágrima o reproche, esta demostración de la maestría de Dios, que con magnífica ironía me dio a la vez los libros y la noche. Y yo decía, guau, eso sí es mucho a genio. Y a mí eso me gustaba. Y yo decía, debe haber más cosas. Y fun, cogí otro libro, y era un libro de Chespierre, que se llamaba Sueño de una noche de San Juan. Que es lo mismo Sueño de una noche de verano. ¿Se acuerdan de Chespierre? Espectacular. Y en ese libro, Hermia, que es una mujer, un personaje de Chespierre, se quería casar con Demetrio, pero en esa época nadie se podía casar con el que quería, sino con el que podía, porque el libro está escrito en la época victoriana, de la Inglaterra victoriana. Y entonces, Hermia está desesperada por casarse con Demetrio, pero no la dejan, tienen que casarse con Pedro Pazadías, con otro. Entonces, Hermia va donde Teseo, y le cuenta, le dice, mira, Teseo, el dios de los griegos, le dice, yo quiero casarme con Demetrio, pero me obligan a casarme con fulano. Entonces, Teseo le dice, cásate, pues para este, cásate con Demetrio, pues para esta tierra, más vale la rosa arrancada del tallo, a la que marchitándose sobre la espina virgen, crece, vive y muere solitaria y triste. Y entonces yo decía, guau, esto está espectacular. Y volvía y tomaba otro libro, y era un libro de Camilo José Cela, que se llamaba Pabellón de Reposo, donde contaban toda la historia de los que se morían de tuberculosis. Toda la historia de los que se morían de tuberculosis en aquella época. Y hay una mujer, una muchacha jovencita que se está muriendo de tuberculosis, y otro muchacho en las mismas condiciones. Y ese muchacho le envía una carta y le dice, tú eres muy linda, permíteme estar un momento contigo, porque me enamoras. Entonces la niña le dice, el lindo eres tú. Escribe una carta, el lindo eres tú. Tú tienes el corazón de oro, lo que pasa es que está ahogado por ese caparazón de cultura, que se obstinan en colgarle como lastre a aquellos que hubieran podido nacer para poetas. Y entonces eso me empezó a avivar, y yo buscaba más libros, y buscaba más libros, y buscaba más libros, y buscaba más libros, y buscaba más libros. Y empecé a avivarme esa energía por leer más, y la tapa la encontré yo en el colegio, a mí me habían puesto a leer 100 años de soledad. Yo nunca lo había leído, porque a uno le dice, tienes que leer 100 años de soledad, entonces uno no lo lee. Es como en ese negocio cuando le dicen, tiene que entrar, tiene que entrar, entonces uno no entra. Es lo mismo. O le dice uno a la novia, déme un beso, déme un beso, y la novia entonces no se lo da. Pues el beso, o sea, no le da el beso. Porque es lo mismo. Entonces a mí me ponían el libro a leer, 100 años de soledad, yo nunca lo había leído. Y ese día yo tomé un tomo, tomé el de Anaquel, un libro muy bonito, en un tomo muy bien hecho, y era 100 años de soledad, y mire lo que decía. Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento del coronel Aureliano Buendía, no podría olvidar aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo. Macondo era entonces una aldea de 20 casas de barro y caña brava construidas al lado de un río de aguas diáfanas que se precipitaban por un lecho de piedras enormes y pulidas como huevos prehistóricos. Dice, el mundo era tan reciente que muchas cosas carecían de nombre y para mencionarlas había que señalarlas con el dedo. Todos los años, por el mes de marzo, una familia de gitanos desarrapados plantaba su carpa cerca de la aldea y con pitos y timbales daban a conocer los nuevos inventos. Primero, llevaron el imán. Un gitano corpulento de barba montaraz y mano de gorrión hizo una truculenta demostración pública de lo que él mismo denominaba la octava maravilla de los sabios alquimistas de Macedonia. Fue de casa en casa arrastrando dos lingotes metálicos y todo el mundo se espantó al ver cómo las pailas, los calderos, las tenazas y los anafes se caían de su sitio y cómo la madera se retorcía del desespero de los clavos y los tornillos tratándose de desenclavar y cómo las cosas que hacía mucho tiempo se habían perdido aparecían por donde más se les había buscado y se avalanchaban en desbandada turbulenta tras los mágicos fierros de Melquiades. Y mire cómo termina, las cosas tienen vida propia, sólo es cuestión de despertarles el alma, decía el gitano con áspero acento. Y eso me impresionó. Y yo me quedaba, y yo me quedé atónito en la última parte. Las cosas tienen vida propia, sólo es cuestión de despertarles el alma, murmuraba el gitano con áspero acento. Y yo dije, esto está como un secreto. Sin saberlo, yo estaba pegado del programa educativo. Ya tenía mi PEC y yo no lo sabía. Yo ya estaba estudiando el PEC y los demás estaban estudiando Derecho. Y entonces yo iba a clase también y yo pasaba, yo pasaba, yo pasaba, yo pasaba, yo pasaba, yo pasaba. Y fin, terminé las asignaturas. Señores, y eso que yo leía me empezó a impresionar tanto. Me empezó a impresionar tanto. Me empezó a gustar tanto. Me empezó a gustar tanto. Allí aprendí lo que era importante al reconocimiento. Yo me acuerdo muchísimo que en toda esa búsqueda me encontré con una obra preciosa de Ben Johnson. Ben Johnson era enemigo público de Chespierre. Y Ben Johnson era público enemigo de Chespierre. Pero cuando él ve que Chespierre se alza en calidad y en gloria, le escribe una carta espectacular. Le dice, confieso que tus escritos son tales que ni hombre ni musa pueden alabarlos suficientemente. Alma del siglo, aplauso, ingenio, asombro de nuestra escena. Eres un monumento sin tumba y vivirás mientras viva tu libro. Haya inteligencia para leerlo y elogios que tributar. Y terminaba diciéndole, triunfa, Bretaña mía, porque le has dado al mundo a uno de tus mejores hijos, a quienes todos los escenarios de Europa han de rendir homenaje. Porque tú no eres de un siglo. Tú eres de todos los tiempos, dulce cisne de Leibón. Reconocimiento. Y eso me impresionaba. Y entonces, ¿saben qué empecé a hacer? Empecé a invitar amigos a la cafetería y yo les contaba lo que yo leía. Y empezó a nacer una tertulia. Y nos empezábamos a reunir en la cafetería. Yo les contaba, mirad lo que encontré. Y él me decía, ¿en serio? ¿Eso está en ese libro? Y ellos empezaron a habituar a los libros. Y ellos también encontraban libros. Y empezamos a hacer una pequeña tertulia. Y esa tertulia crecía. Y nos reuníamos los jueves. Y nos reuníamos los sábados. Y yo empecé a hacer una actividad de asociación para los que les gustaba leer. Y esa asociación la hacíamos cada dos meses. Y por esa asociación pasaron más de mil quinientos universitarios de Popayán. Más de mil quinientos se pegaron a esa asociación a las tertulias. Y que descubrí que la gente estaba ávida de crecer por dentro. Y las universidades los estaban secando. Les estaban secando el cerebro con esa información tostada que les meten que no sirve para nada. Nosotros estábamos empezando a descubrir una fuente de información de liderazgo, de crecimiento humano, de desarrollo, de espiritualidad, de progreso espiritual, de progreso por dentro. Y entonces la gente se empezó a pegar a eso. Cuando yo termino asignaturas, un muchacho de aquellos que está en las tertulias, está en una reunión de rectores, y uno de esos rectores de una universidad privada dijo yo necesito una persona, si ustedes saben, para que sea algo así como vicerector de la universidad. Y entonces ese muchacho que era amigo mío, dijo yo conozco uno. Y entonces me referenció a mí. ¿Se acuerdan que yo ya sabía, porque yo había aprendido? Toda esa historia me llevó a leer Alvin Toffler y me llevó a leer una cantidad de cosas y yo ya había sabido allí en todas esas lecturas que el empleo era la evolución de la esclavitud. Y entonces yo no quería ser empleado. Yo les conté que yo me quería desde chiquitico. Yo había visto desde la edad de 5 o 7 años que en mi casa había un cuadro, en una casa de una tía, la tía Yuca, no, mentira, es otra tía. Había un cuadro lindísimo de una torre, de la torre de Coltejer en Medellín. Entonces a mí me impactaba tanto el edificio y las calles como se veían allí, que yo decía cuando yo sea grande yo quiero vivir en Medellín. Claro, porque para un niño que no ha vivido en una gran ciudad eso es un sueño. Y entonces yo tenía esa imagen en la cabeza, yo decía yo termino este derecho y yo me voy para Medellín. ¿Hacer qué? No tengo ni idea, pero yo me voy para Medellín. Entonces cuando ese muchacho me referencia donde ese rector me llaman y me dicen mire es que hay un puesto aquí en la universidad, no sé qué. Yo dije, ay, puesto. Yo pensé, yo no me había graduado. Y entonces me dijeron, venga a una entrevista, queremos hablar con usted. Y entonces yo dije, bueno, yo había aprendido a vender seguros de vida. Porque un profesor me había dado la oportunidad de entrar a una compañía de seguros y yo era excelente asesor de seguros. Y entonces yo me ganaba la vida con eso. Simplemente me firmaban un papel y me pagaban. Era genial. Era genial. Yo no tenía... Yo dije, ay, qué chévere. Y los demás dicen que dependiendo del papá. Y a mí me llegaba mucho mejor plata. Yo estudiaba por la mañana y trabajaba por la tarde. Entonces cuando a mí me llaman, de que ese muchacho me referencia, me llaman de que había un puesto en esa universidad, yo dije, bueno, vamos a ir. Pero yo no quería ser empleado. Yo me quería ir para Medellín. Aventurar. A buscar algo. Fíjense, yo ya estaba terminando la carrera. Yo no sabía qué iba a hacer en la vida. Grave cosa. Grave cosa. Grave cosa. ¿Sabe qué aprendí? Hoy, ¿qué aprendí? Yo llevaba en ese momento 20 años estudiando. Y tenía lo peor que a un ser humano le pueda pasar. Desenfoque total. No sabía para dónde iba. Después de estudiar 20 años y ya iba siendo abogado y me iba para Medellín a ver qué encontraba. Desenfoque total. Y ustedes creen que ahí puede haber éxito. No, ya se perdió la mitad de la vida y usted no sabe para dónde va. Y entonces aprendí una cosa que en pedagogía es gravísimo. Pero esto es aquí entre nosotros. ¿Saben cuál es el peor daño que la educación tradicional le hace a la gente? Que la desenfoca. Porque le enseñan tantas cosas que uno no sabe para qué sirve. Entonces han visto muchachos. Yo estudiaba. Allá se me graduaban administradores de empresas. Y yo se sentaba y yo le decía Jair, dígame una cosa. Usted ya se graduó de administrador. Dígame qué sabe. ¿Usted qué sabe hacer? Y él se quedaba viéndome así con la carota. Y yo le decía ¿Cierto que no sabe nada? No sabe nada. ¿Por qué? Porque les enseñan, le vuelven esa cabeza como una piñata. Como una piñata. El éxito es de los que se enfocan en algo, señores. Y la educación está hecha para desenfocar a la gente. Entonces entran estos niñitos con la... Por ejemplo, Beethoven estaba desde los cuatro años ya tocando el violín. Y a él no le dijeron ¡Ay, vaya a la escuela que le enseñan aritmétrica! ¡Qué carajo! Quería ser violinista y punto y se acabó. Esa gente sí sabía ya cómo era la educación. Alejandro Magno, el profesor, era Aristóteles. A él no le dijeron ¡Vaya ya a la escuela a ver que se gradúe! Quería ser conquistador, punto. El profesor era Aristóteles. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que estos niñitos los desenfocan desde el comienzo. Ellos ya tienen la chispa de lo que quieren. Pero los empiezan a desenfocar desde tan pequeñitos. Los empiezan a desenfocar y dura el desenfoque 20 años. Y han visto que uno termina 20 años y entonces ahí empieza el trabajo de ¿Cómo me enfoco ahora? ¿Cómo me enfoco? Después de que lleva 20 años desenfocado enfocarse ya es complicado. Entonces, el peor problema que yo tenía era que estaba desenfocado. Voy a la entrevista en esta universidad voy a la entrevista en esta universidad y ahí estaba toda la junta, el Consejo Superior y la Asamblea ahí reunida y yo me acuerdo que me dijeron ¡Doctor! Hemos oído ¡Doctor! Yo ni me había graduado. Entonces me dicen queremos que usted pues que nos presente la hoja de vida porque hemos oído que a usted le gusta trabajar con la gente que no sé qué. Entonces me dijo uno de los miembros creo que fue el rector me dijo ¡Doctor! ¿Usted por cuánto trabajaría en esta universidad? Entonces yo me acuerdo que como yo tenía poquitas ganas entonces yo le dije como 500 mil pesos por encima de lo que se pagaba normalmente en el medio. Y entonces me dijo ¿Y es negociable? Y yo le dije ¡Sí! ¡Hacia arriba! Es de negociar. Señores ¿Por qué creen que yo les di esa respuesta? Porque no tenía miedo acá adentro. Porque lo que yo había leído me daba buena actitud. Por eso leer es básico señores en este negocio. Básico. Porque si la gente lee tiene buena actitud. Y miren lo interesante me voy y al otro día me llamaron y me dijeron ¡Doctor! ¿Qué te ha contratado? Y yo ¡Ay! Me agarraron aquí ahora sí. Y entonces me metí ahí a trabajar de vicerector a los seis meses yo hice un buen trabajo yo reunía profesores y yo estudiaba la pedagogía leía de noche y criticaba a los pedagogos y empecé a meterme en los griegos y empecé a explicarme de dónde demonios se inventaron las carreras. ¿Quién se inventó esas salchicherías? Dios me entiende ¿Quién se le ocurrió armar semejante salchichería para desenfocar a la gente? Porque a mí eso no me había hecho casi ningún bien entonces yo estudiaba eso yo agarraba a los profesores y los insultaba pues como vicerector y trabajábamos rico con ellos y bueno a los seis meses de trabajar en esa universidad yo estaba en Bogotá y me contaron por teléfono que al rector el rector se fue de la universidad ya llevaba mucho tiempo entonces el rector se fue y me llamaron doctor hemos hecho una asamblea extraordinaria y todo el consejo está de acuerdo que usted sea el rector y yo ay pero rector yo tenía 27 años no me había graduado estaba más desubicado que un carajo no tenía ni idea que era lo que iba a hacer con mi vida entonces yo les dije bueno está bueno y me dijeron queremos saber si usted acepta les dije aceptado y volé a Popayán me posesioné y me dijeron pero hay un problema usted no se ha graduado si se dan cuenta que usted no se ha graduado los estudiantes hacen una protesta hacen una protesta obviamente y el estatuto no permite eso pues tiene que graduarse entonces yo dije ok yo me graduo ay graduarse de abogado es una gincana total porque a uno lo ponen a hacer una gincana es un juego de obstáculos para nada y bueno y entonces yo me posesiono como rector yo no me la podía creer y yo recuerdo señores aquí viene lo más lindo a mí me había dado clases en la universidad me había dado ciencias políticas un profesor que era comunista totalmente comunista el tipo comunista totalmente mamertiado totalmente o sea bueno y entonces este muchacho me había dado clase y él y yo no la íbamos mucho porque a mí me gustaba más el liberalismo económico y me gustaba más el progreso de la ciencia y me gustaba mucho más la libertad del hombre me encantaba y entonces cuando él hablaba en clase yo le saclía con una teoría de François Fukuyama por ejemplo así toda rara de un profesor de Chicago y él me decía ¿usted de dónde se sacó eso? porque la teoría era buenísima entonces él vivía conmigo así como y no me quería mucho me quería creo que era asesinar pero no la íbamos muy bien pues miren cuando yo soy nombrado rector me llega una tarjeta y quien firmaba la tarjeta era el decano de la facultad de Derecho de la universidad ese profesor había sido nombrado como decano simultáneamente cuando yo era nombrado rector de la otra la diferencia era que yo era rector y él era decano pues éramos de universidades diferentes pero él me manda una tarjeta espectacular y decía nos alegra enormemente que un alumno tan temprano egresado de nuestra alma mater pues no decía aún sin graduarse pero egresado tan temprano de nuestra alma mater ya sea el rector de una de nuestras universidades y entonces yo dije uy no entonces yo voy es para arriba en esta vaina y entonces yo feliz y tal leí esa tarjeta así yo casi la enmarco y bueno él el decano justo en esa semana yo dije bueno si el decano me manda a felicitar es el que no me quiere yo no me he graduado ¿será que ablanda? pues porque él es el que decide prácticamente el grado señores la amistad sirve en todo lo que pasa es que uno no lo sabe eso está en una cosa que se llama cómo ganar amigos influidos sobre las personas que se leen en esta universidad pues justo en esa semana llega el decano ese decano que me manda la tarjeta llegó a la oficina mía con una cara de aquí hasta aquí la sonrisa yo dije me viene a felicitar otra vez en vivo y cruzó la secretaria me dijo doctor el decano de la facultad de derecho viene a saludarlo quiero hablar con usted y abrió la puerta y entró con una sonrisa yo era la primera vez que le veía los dientes porque era medio amargueta yo nunca lo había visto sonreír y yo dije uy doctor pero que chévere tenedlo acá mi profesor ilustre y bueno entonces entró acá a la rectoría yo me senté yo tenía una oficina pues grandotota así y con unas banderas acá de Colombia y tal así y entonces yo tenía un escritorio así uff o sea un chiquero grande tenía yo así entonces yo estaba sentado allí y este este decano entró y me dice yo ya lo felicité pero vuelvo y lo felicito doctor no sé qué yo le dije ¿por qué está tan contento? yo lo veo muy contento yo no creo que sea por mi nombramiento y me dijo no es que le vengo a contar algo conocí un negocio eso fue año de 1998 año de 1998 conocí un negocio espectacular y de hace así de hace increíble nos vamos a ser millonarios nos vemos en las playas del mundo nos vamos a ser millonarios nos vemos en las playas del mundo y yo decía este man se churreteó de ese coco o sea yo dije qué man tan raro como está y él decía sí nos vamos a ser millonarios nos vemos en las playas del mundo venga sentémonos y yo le cuento y yo le dije negocio porque yo decía negocio si era remamerson esto no lo graban por fortuna y entonces yo le dije ¿qué negocio es? y entonces me explicó es una empresa de unos productos y que hay jabón y hay no sé qué y yo le dije ¿y de dónde es la compañía? y me dijo es americana y yo dije comunista empresa americana con todo lo que es derrajo de los americanos y ahora está emocionado con una empresa de jabones que increíble esto es Sodoma y Gomorra la caída del muro de Berlín otra vez aquí con este señor no, no, no de razón el mundo está desvirolado pero él soltó un par de frases que me dijo usted necesita entrar a este negocio doctor ¿dónde estará dentro de cinco años? era como un loro que repetía él lo había oído de alguien o seguramente lo había oído en cassette y él decía ¿dónde estará usted dentro de cinco años? y yo decía no, pues por ahí de presidente de la república porque yo ya soy rector de esta cosa tío o sea al menos ministro yo no le paraba hola ¿dónde estará dentro de cinco años? manta loco bueno y entonces volvió y me decía no vamos a ser millonarios no podemos ser en las playas del mundo y yo decía pero ¿cuál es playa del mundo? aquí en Popayán no hay playas eso a mí no me interesa uno no tenía familiaridad con el mar pues bien en Popayán lo único que hay es un río que se llama río Molino amarillo ya baja pobrecito un río muy contaminadito ya y entonces no hay playas allá y ese lenguaje me parecía re loco entonces él se sentó y me hizo un monacho ahí en una hoja yo no sé ni qué me mostró yo le dije ¿y usted como que ¿qué es lo que quiere? le pregunté y me dijo que entre me dijo que entre doctor conmigo a eso y volví y no vamos a ser millonarios y no vemos en las playas y yo dije ¿cuánto vale la entrada? y me dijo 280 mil pesos y yo dije entre mí ¿tanto? porque imagínate el sueldo de un rector o sea a mí eso me parecía que era como sacarle el pelo a un reloj o sea entonces a mí me parecía harta plata y entonces yo le dije ah ok entonces él me dijo yo pensé en un instante yo dije bueno este es el decano yo no me he graduado este es el decano yo no me he graduado este es el decano yo no me he graduado él tiene mucha influencia en el grado este es el decano yo no me he graduado me invita a un negocio de jabones y una vocecita me dijo inmediatamente entre idiota entre idiota y entonces yo dije listo yo entro a esa cosa ay me dolió pagarle eso como no te imaginas yo no sé como le pagué yo no sé como hice para pagarle yo dije bueno todo sea por el grado este de la salchicha y entonces para que me pongan el condoncito ese que le ponen la salchicha que es el título y entonces bueno ahí cambió todo yo entré al negocio ya yo no era el doctor ni él era el decano sino que éramos socios entonces él me llamaba y me decía yo socio y yo lo llamaba hola socio que hubo socio hola socio que hubo socio nos vamos a ser millonarios nos vemos en las playas del mundo no lo contó a todo el mundo que yo había entrado y no sé qué yo sí pero ojo las frases nos vamos a ser millonarios nos vemos en las playas del mundo donde estarán dentro de 5 años me quedaron clarísimas yo no entendía nada pero me quedaron clarísimas bueno el profesor me decía que nos hiciéramos una reunión y que no sé qué y que le contáramos a más gente y yo dije jamás gente suficiente con que haya entrado yo y yo no le hacía caso pero yo iba y yo le dije bueno necesito yo no me he graduado doctor no se preocupe socio no se preocupe socio no se preocupe mi amor y entonces yo empecé yo le dije ¿cómo así que no se preocupe? y me dijo no 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 vamos a hablar y pues usted es brillante usted tiene todo usted ha estudiado y me dijo listo vaya y pida los turnos de los preparatorios los preparatorios había que pedirlos como 6 meses de anticipación yo fui y me dijeron hay uno para el miércoles y yo le dije hecho la gente se preparaba como 6 meses para irse a presentar porque eso era como si le pusieran acupuntura a uno o sea uno iba entonces yo dije el miércoles yo dije ay si yo llevo 5 años aquí me he metido alguna cosa digo en esa cosa ya eso alguna cosa se me ocurre yo dije yo tengo que graduarme miércoles listo pun el primero lunes de la otra semana me dijo hay otro doctor y yo le dije la secretaria me llamaba y me decía hay otro turno el socio el socio trabajaba por su socio hay otro turno entonces el lunes pun otro bueno lo cierto esto es que me graduó en mes y medio ojo no me regalaron nada para que no vayan a poner denuncias ni cosas de esas no me regalaron nada simplemente cortaron los términos señores y éramos socios además y bueno me graduó y bueno me graduó y entonces yo me acuerdo que mi socio fue a mi grado tan bello mira fue a mi grado yo me graduó y ya era graduado o sea que yo le debo a este negocio hasta haberme graduado mire si no hubiera sido por mi socio no me había graduado tan fácil y entonces me graduó en este negocio bueno en el salsichón me graduó y entonces ya era más tranquilita la rectoría y mi socio empezó vamos a hacer la reunión vamos a hacer la reunión y yo ay este man siguió verdad que este man entonces yo le dije ok hagamos una reunión entonces yo invité a una reunión y adivine a quién invité a mis profesores a los profesores de la universidad con los cuales yo tenía mayor influencia los que yo les daba el contrato y cité un grupo de profesores y les dije necesitamos mañana hacer una reunión para que vean una cosa y no se den bien es una cosa interesantísima para que la vean así uno haciendo el pendejo y las profesores se reunieron y yo fui a la reunión y yo me quedé así atrás como agente secreto o sea nadie sabía que yo estaba ahí y él dio el plan con un amigo y entonces yo me acuerdo que él pintó bolitas él pintó bolitas aquí y pintaba una bolita y pintaba otra bolita y decía miren entonces ustedes son una bolita y ellos ya saben que son una bolita sí ellos ya saben y él pintaba así bolitas y no sé qué entonces yo pensé al fondo yo decía o sea que yo soy una bola de esas y él terminaba diciendo nos vemos en las playas del mundo nos vamos a ser millonarios y yo otra vez con ese cuento los profesores creo que no entendieron nada si no entendía ni el rector ellos no habían entendido nada nadie entendía nada eso y entonces yo me acuerdo que una profesora dijo profesora ella no me había visto que yo estaba profesora usted va a entrar al negocio y la otra le dijo no yo no voy a entrar a eso entonces ella le dijo yo si voy a entrar entremos para colaborarle al rector vea yo voy oyendo eso y salí por el otro lado así y me fui para la oficina y nunca más quise volver a saber del famoso negocio me cobijé la neurona del todo me hirieron el ego y yo tenía poca inteligencia emocional la inteligencia emocional consiste en transformar lo que le pasa a uno en bueno yo eso lo transformé en basura y adiós no pude reciclar eso y entonces me quemé me voy para la rectoría había llegado una caja a mi apartamento había llegado una caja yo tenía un perro y ese perro acabó con la caja él había desarmado la caja yo había visto un tarro rondando por todas partes yo ni supe nunca de qué fue en la caja venía un cassette y yo me acuerdo que yo metía al equipo ese cassette y en ese cassette no hablaba gritaba una señora centroamericana me acuerdo que era yo lo puse un día a ver que era eso ya había pasado de los profesores y esa señora gritaba hagan de cuenta como si a una lora usted le pega un corta uña así de una ala gritaba la señora yo cogí pum apague ese equipo yo dije no que es esa grosería yo acostumbraba a los discursos académicos así circunspectos yo apague eso y no quise volver a saber el decano me llamaba y yo decía ay no yo ya me gradué ya deje así deje así deje así bueno pasó el año yo seguí de rector yo no me renové yo no me renové yo seguí de rector y miren lo que empecé a notar yo trabajaba me iba en la casa trabajaba todo el día me iba en la noche a ver televisión trabajaba veía televisión y compraba trabajaba veía televisión y compraba primero carro nuevo fiao tarjetas de crédito corbatas trajes y un apartamento fiao ustedes han conocido a alguien que haya hecho eso y entonces yo trabajaba veía televisión y compraba 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 y llegó un momento en que todo lo que compraba la plata no me alcanzaba entonces yo prestaba plata compraba con las tarjetas de crédito entonces empecé trabajaba veía televisión compraba y me endeudaba trabajaba veía televisión compraba y me endeudaba trabajaba veía televisión compraba y me endeudaba y yo me empecé a hartar porque yo decía ¿y este juequito es así toda la vida? ay de razón yo no quería estudiar yo empecé y dije y eso lo hace todo el mundo no, 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 no qué impresión y me empecé a deprimir pero yo no me daba cuenta hoy sé que era una depresión me empecé a perder la alegría que me había caracterizado por la ocupación de la rectoría yo no había vuelto a leer a Shakespeare yo no había vuelto a leer poesía yo no había vuelto a tener el PEC porque ya no me quedaba tiempo y el coco se me empezó a churruscar empecé a sentir tristeza empecé a sentir que no había futuro empecé a sentir que no había esperanza y se acuerdan que yo había oído que Drucker decía que el mundo no era de los que tenía sino de los que sabían y yo dije debe ser que yo hay algo que no sé y entonces renuncié a la universidad porque encontré un doctorado en Europa para hacer un doctorado en psicología de las organizaciones me presenté después de dos intentos pasé porque estaba harto de vivir ese jueguito de vivir ese jueguito de vivir ese jueguito de vivir ese jueguito y me presenté a la universidad una universidad en Europa y pasé me aceptaron y me fui renuncié ahí mismo a la universidad un año antes de que fuera mi viaje para Europa y ellos sabían que yo me iba y en un año no nombraron rector esperaron que yo me fuera porque trabajamos muy bien y cuando yo me fui nombraron un encargado que no tenía todavía el perfil digamos como para asumir el cargo y lo nombraron ahí provisional y entonces yo me voy para Europa hicieron fiesta de todo y ¡fa! y me fui y allí en Europa yo sacaba pecho allá a hacer un doctorado cuando llego a la universidad allá habían doctorados hasta para pegar botones en serio habían doctorados hasta para pegar botones mi amor o sea se inventaban doctorados para todo pero eso es un negocio sino que uno no se la pilla pero eso es un negocio de eso viven las universidades y entonces ¿cómo les parece que yo me encontraba con gente de Alemania de Brasil de Estados Unidos de Singapur de no sé dónde de Chile de todo el mundo y una vez estaba yo haciendo una cola en una universidad para pagar la asignatura en una de las facultades y un muchacho me saludó y me dijo ¿tú de dónde eres? el español y yo le dije yo vengo de Colombia y me dijo ah vienes de América y yo no saben que existe Colombia que peca y entonces yo le dije sí vengo de América y me dijo ¿y a qué has venido a Europa? era 2001 año 2001 donde todo ¿se acuerdan? bueno entonces me dijo ¿y a qué has venido a Europa? y yo le dije vine a hacer un doctorado así sacando pecho y me dijo ¿y si has venido de América a Europa a hacer un doctorado? yo le dije sí al ratito le pregunté ¿y tú qué haces? y me dijo yo acabo de terminar mi licenciatura y yo le dije ¿no va a estudiar un doctorado? y se quedó viéndome y me dijo ¿y eso como para qué? y me di cuenta de la primera realidad señores los únicos que estudiaban doctorados era gente que iba becada por universidades públicas universidades o institutos o la reina Sofía allá todo el mundo beca a todo el mundo y los que no tienen que gastarse más la plata entonces mandan a los profesores para Europa porque aquí creen en este país que con doctores se va a salvar el país eso cree la ministra de educación que es que con doctores se va a salvar el país o sea con cazadores de dragones y entonces yo empecé a notar una cosa que los únicos que estudiaban era gente que iba becada y yo en las reuniones veía a mí me becada yo decía ¿y tú con quién te pagas? a mí me becó la reina Sofía a mí me becó el príncipe Felipe a mí me becó el gobierno de Brasil a mí me becó la universidad del Quindío también becaba a mí me becó la universidad de Antioquia a mí me becó la del Atlántico a mí me becó la universidad de La Habana y yo decía ¿y a mí quién me becó? yo era autovecado otra vez ya llevaba 30 años autovecándome y estaba pobre y despistado y el doctorado era una extensión de la carrera igualitico otra vez el profesor explicaba uno copiaba pasaba en borrador y volvían y lo examinaban y yo decía ¡ay no! ¡qué horrible! y yo había estudiado con el padre Borrero una cosa que se llamaba historia de la universidad el padre Borrero fue rector de la Javeriana nos hicimos muy amigos y él me prestaba una información espectacular sobre dónde habían sacado la universidad y entonces yo me acordé de que en esa época en la época medieval había que ir a las universidades porque los libros estaban en las abadías entonces no se podían cargar para otro lado porque no habían sino mulas y cómo se llevaban unas mulas con un mundo de libros para Roma entonces los de Roma iban a París mejor porque era muy pesado pero el mundo cambió la internet las telecomunicaciones todo y nosotros ya es que Europa o sea siguieron con la neurona cobijada haciendo lo mismo entonces yo negocié con la comisión de doctorados y me volví para Colombia negocié con ellos que yo me volvía para Colombia y avisé en Colombia que yo me venía en Colombia se enteraron que yo me venía pero antes de ello yo entré en un desespero impresionante porque ahí sí estaba perdido del todo qué esperanza tenía otra vez a venir a trabajar mire lo que yo hacía yo decía otra vez a trabajar ver televisión comprar y endeudarme trabajar ver televisión y yo decía no debe ser que así es la vida porque todo el mundo hace eso y yo me acordé yo me acordé yo me acordé yo me acordé de una cosa yo había leído saben ustedes miren lo que yo hacía trabajaba veía televisión y compraba y estaba en Europa a puertas de volverme para acá otra vez a hacer lo mismo miren lo que hace un cerdito lo que hace un cerdo es lo siguiente el come y duerme come y duerme come que era lo que yo estaba haciendo lo mismo solo que además trabajaba el cerdito come y duerme por eso ustedes nunca han encontrado un cerdito que diga ¿cuándo yo tendré un chiquero así de grande como esto? algún día él no sueña el cerdo no sueña porque lo único que espera es que le llegue su navidad o sea que yo descubrí una cosa yo llevaba 30 años estudiando y la universidad toda la educación me había puesto a vivir como el cerdito mire porque nunca me enseñaron a soñar nunca me enseñaron a soñar y descubrí una cosa me acordé de que yo había leído en Big Dude Rocher que la diferencia entre los seres humanos y los animales es que los animales no sueñan los únicos que sueñan son los seres humanos y yo saqué la primera conclusión o sea que esta pinche educación que yo he tenido lejos de volverme a mi ser humano me ha animalizado porque no me ha enseñado a soñar porque llevo 30 años estudiando para trabajar ver televisión y endeudarme para trabajar ver televisión y endeudarme eso es lo único que yo sabía hacer ¿ustedes han visto gente afuera así que ha estudiado y hace lo mismo? o sea gente que la animalizaron mediante la educación de la era industrial y entonces yo me acordé ahí de mi rector de mi decano que él me había dicho existe una empresa que se llama Amway para montar un negocio propio ¿dónde estará dentro de los 5 años? y cuál es la respuesta de mi corazón peor que antes peor que antes por no haber hecho caso por no haber escuchado información por no haber sido juicioso por haber sido egoísta quizá con la información y miren lo interesante me acordé del tal Amway y busqué en internet Amway España y me apareció Amway España edificio pacífico y los hospitales de L'Obregac en Barcelona un italiano que era amigo mío cogió y me llevó allá en su carro y yo me bajé allá yo andaba buscando algo primera característica importante este negocio no lo hace alguien que no ande buscando yo hice este negocio porque yo andaba buscando algo por eso no se desgasten con esa gente que no anda buscando nada busquen gente que ande buscando algo por eso son muchachitos yupis que salen de la universidad y los coge una empresa a trabajar y usted les presenta algo y dice ay no yo ya sé de eso yo he visto mucho le doy el plan y una vez le di el plan a un tipo egresado de una prestigiosa universidad de 25 años y el muchachito me dijo no eso está muy interesante pero a mí no me interesa por ahora porque es que yo acabo de salir de la universidad y yo ya llevo dos años trabajando en esta empresa y soy tan bueno en esta multinacional que me van a mandar a Londres a estudiar inglés para cuando vengan me ascienden de puesto yo le dije si Juan Carlos eso no es para ti pero en mi corazón yo digo miren este ya lo explotan en español ahora quiere que lo exploten en inglés pero él no sabe señores él se va a dar cuenta dentro de 20 años cuando lo eche esa empresa y se dé cuenta que nunca construyó nada y eso ya me estaba pasando a mí en Europa y yo fui a buscar el talango y ese y fui al edificio Pacific y mire lo que me pasó voy al mostrador yo no tenía ni idea cómo se hacía ese negocio yo no sabía que existía una universidad que soportaba el negocio que se llamaba PRONED yo no sabía yo no sabía que existía una información impresionante que lo volvía uno profesional yo lo que sabía que era una empresa de productos y en el mostrador me pasaron una serie de catálogos y yo le dije a la muchacha yo quiero entrar a este negocio yo quiero hacer este negocio porque me han dicho que este negocio es próspero o sea yo ya había tocado fondo ya había tocado fondo por eso hay mucha gente que no ve esto porque están esperando tocar fondo están esperando tocar fondo yo ya había tocado fondo el orgullo ya se me había bajado y empecé a buscar ahora sí las soluciones la muchacha me prestó a mí un grupo de catálogos paquete de catálogos y yo le dije yo quiero hablar con la persona más exitosa que hay aquí en España para yo aprender y para que me enseñe y la muchacha me dijo ok te voy a presentar con doña Rosa yo en todos los seminarios les cambio el nombre porque para que no la busquen porque si no sería terrible con la señora entonces me dijo le voy a presentar a doña Rosa fue la de las primeras personas que entró aquí en España yo ok dame el teléfono yo dije debe ser diamante intergaláctica así como dice pues entonces yo Carlos Abel entonces yo tomé el teléfono y me fui con los catálogos y me fui para el apartamento en Barcelona y yo me senté allá yo llegué al apartamento y me senté así y yo veía los catálogos y yo decía yo veía crema de dientes jabones desodorantes cosas de afeitar y yo veía esto y yo decía es rector universitario columnista de prensa abogado psicólogo estudiante de doctorado y estoy a punto de entrar a la venta por catálogo estoy a punto a punto de entrar a la venta por catálogo yo volvía y veía los catálogos y yo decía que bajo he caído que bajo he caído yo me sentía como una señora de yambal o sea me sentía o sea yo yo decía debe ser que yo soy una cabeza de familia increíble yo me sentía despistado mucho más 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 despistado pero sin embargo llamé el teléfono y me contestó doña Rosa yo creo que la señora casi se desmaya no es lo que están pensando casi se desmaya cuando yo llamé porque yo le dije señora yo quiero conocer el negocio siempre yo dije yo voy a buscar más yo quiero conocer el negocio yo quiero hablar con usted porque me han dicho que era la exitosa me dijo claro nos vemos mañana a las 5 de la tarde yo le dije listo en la esquina de no sé qué con no sé dónde pum yo llegué como 5 minutos antes y saben que yo yo me acuerdo yo me acordaba de mi madre yo le decía a mi madre tiene que haber algo para mí tiene que ver eso tiene que ser espectacular y tiene que ser para mí señores hay muchos seres humanos que no valoran esta oportunidad no la valoran porque la vida no les ha dado todavía los garrotazos que se merecen y muchos se los están esperando pero igual los tienen que hacer porque esto es totalmente una tendencia que yo ya la había visto y no la había visto y voy donde la señora y me reúno con ella y ella estaba feliz porque yo la había encontrado y me dijo camine para mi casa y nos fuimos para la casa de ella me presentó a su marido pues al de ella y entonces y a sus niños tenía tres niños lindos y yo le dije doña María usted cuánto lleva en el negocio doña Rosa Rosa María doña Rosa María ¿cuándo lleva usted en el negocio? por favor sean cómplices y le dije doña Rosa María ¿cuándo lleva usted en el negocio? y ella me dijo yo llevo 12 años y yo le dije ¿y usted qué hace fuera del negocio? yo la veía que vivía normalita y entonces me dijo yo trabajo en el ayuntamiento o sea trabajar en el ayuntamiento es como trabajar en la alcaldía de Armenia entonces yo le dije negocio millonario lleva 12 años y trabaja en el ayuntamiento no que es futuro el que me espera que es futuro el que me espera no yo no soy el reflejo el reflejo de lo que tú buscas yo no sabía somos diferentes somos diferentes todos y esta señora estaba en el proceso pero yo la juzgaba con los ojos que tenía de rector yo no sabía que ella necesitaba un proceso y un tiempo para educarse yo no lo sabía y por eso yo casi me achurrusco pero yo seguí yendo a su casa y cada que yo iba me daba maní me daba maní yo comía maní yo comía maní y volvía y me decía el marido no vamos a ser millonarios no vamos a ser millonarios no tenemos en las pedras del mundo esto va a explotar 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 estamos trabajando mucho esto va a explotar aquí en España esto va a explotar esto va a explotar entonces yo dije año 2001 todo estaba explotando y el tipo me decía que esto iba a explotar yo dije no yo mejor me voy para Colombia que esto explote y me fui y me vine para Colombia y me vine para Colombia y dije yo no entro a esa cosa porque no entendí nada ellos me mostraban productos y me daban maní me mostraban productos y me daban maní me mostraban productos y me daban maní no, no, que maravilla de negocio y entonces yo me vine para Colombia y volví, me posesioné de rector de la universidad se imaginan la esperanza que tenía se imaginan la motivación que tenía yo decía, es increíble no saber pues para qué sirvo o sea, estar tan despistado es bien difícil hay mucha gente que se muere despistada y no es capaz de buscar lo que realmente quiere no es capaz de hacer algo definitivo ¿sabían ustedes que las personas que no les gusta la mediocridad buscan hasta el último centavo para encontrar lo que les gusta las personas mediocres no les gusta hacer eso mejor dicen, dejen así igual la vida es una, morámonos rapidito pero yo no me soportaba eso y con todo eso lo que me pasó llegué a Popayán y me posesioné y yo seguía en mi corazón diciendo debe haber algo para mí 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 después entendí un día iba pasando por la calle yo llevaba tres años de volver a estar como rector otra vez había completado el octavo año ya de rector y estaban que me echaban claro, ¿quién se aguanta un rector ocho años? eso es una peste allá adentro porque es mucho tiempo los rectores de esa casa los tienen dos periodos yo llevaba cuatro o sea, yo tenía o me tenía que hacer algo o me tenía que ir a buscar un puesto de menor rango en otra parte señores, no había ninguna alternativa otra para mí tenía que salirme de esa cosa e irme a buscar una cosa allá afuera de menor categoría porque esos puestos no abundan, señores y entonces yo, antes de eso me volví presidente de la asociación de universidades de allí, eran doce universidades y yo era el presidente y de todo lo que aparecía me nombraban a mí de presidente de todo hasta de la asociación de monjitas descalzas todo yo era el presidente o sea, todo me nombraban a mí de presidente y yo lo asumía y yo me sentía importante era como llenándome el ego pues porque yo no sabía qué más hacer y yo dije, pues si me echan de aquí en alguna cosa entro a honor en a trabajar en eso porque yo no quería volverme abogado litigante no me interesaba porque yo veía la vida que llevaban allá afuera estresada, sin dinero, endeudados y con puras apariencias la mayoría no todos, por favor no todos y bueno hasta que un día iba cruzando la calle y apareció un muchacho que yo había visto en la época del rector en la época del decano apareció un muchacho en la calle que se llama Gustavo Ramírez iba por la calle y es increíble, muchacho este muchacho me simpatizaba me caía bien y yo lo vi ese día andaba todo bonito andaba encorbatado y yo también andaba encorbatado porque yo era rector clave el mensaje que uno le lanza a los demás con la apariencia personal ustedes no se imaginan lo importante que es si yo lo hubiera visto con unos llenes apretados o cualquier cosa yo no le paro bolas ¿sí me entienden? o sea, yo lo vi que era ejecutivo que andaba andaba bonito andaba como un señor de negocio y andaba con un bolsito así y entonces me dijo me dijo hola José, ¿cómo estás? casi nunca nos veíamos yo he ido a muchas de las charlas que tú das de los congresos y cuando tú inauguras las cosas yo hoy me meto allá y te veo y él me había oído hablar y yo en los discursos hablaba de sueños yo le hablaba a los estudiantes de sueños y a nosotros lo que nos daba era sueño allá adentro o sea, yo no yo les hablaba de sueños porque yo decía yo había leído biografías y yo sabía que los sueños existían pero yo no sabía cómo hacer realidad mis propios sueños y entonces ese muchacho me dijo yo le quiero contar algo y me dijo yo le dije ¿qué tú qué estás haciendo? y me dijo yo estoy haciendo el negocio de Amway creo que era el principio me dijo yo estoy haciendo un negocio yo quiero hablar contigo yo hace rato te tengo en una lista quiero que hablemos porque es un negocio espectacular que trabaja por internet yo le dije ¿qué negocio es? y me dijo el de Amway eso de Amway otra vez tercer round otra vez y entonces yo le dije te espero mañana en la oficina sin embargo y fue a la oficina el otro día y me contó yo no entré ahí y él me dijo pues entonces cómprate una crema de dientes y me dejó una crema de dientes de esa glister y yo le dije ok, te amo y yo le dije pero yo aquí no tengo plata nunca tenía entonces me dijo no déjatela y entonces me la dejó y cómo les parece que yo como a los tres días me lo encontré en el parque Caldas de Popayán yo iba pasando así de rector yo iba a otra porque como yo era el presidente de la asociación de universidad yo iba a todas las doce rectorías y yo entraba de una porque yo era el presidente de las universidades no ganaba un carajo pero yo era el presidente de la universidad entonces yo iba yo iba pasando para allá y yo lo vi en el parque Caldas y él iba otra vez bien vestido e iba con un bolsito de esos de cargar guayos así y entonces yo lo vi de lejos y yo sabía que en ese bolsito llevaba crema de dientes y yo pensé a ver gente berraca en la vida así dije yo yo dije a ver gente berraca en la vida y siguió a los tres días volvió a la universidad adivinen por qué yo dije eso porque la percepción que yo tenía era una percepción pobre de lo que era el proyecto él sí sabía para dónde iba yo en ese momento no sabía lo que él estaba haciendo por eso no te importe jamás lo que piensan los demás de ti tú tienes que saber para dónde va él sabía para dónde iba señores y él volvió él volvió a la rectoría y fue y cómo les parece que la secretaria me dijo doctor allí está el señor Gustavo el de la crema de dientes y yo ay a cobrar esa crema de dientes yo nunca tenía para pagársela se los aseguro porque a mí siempre me faltaban menos 500 mil pesos siempre cada mes me faltaba y yo no tenía hijos ni tenía familia que mantener era un vago con una rectoría y no tenía plata uno gasta más plata yo compraba corbatas televisores cositas para apariencia pero nunca tenía plata y andaba endeudado y cada que le iba a cobrar la crema de dientes yo no tenía plata para pagarle pero yo era el doctor él entró a mi oficina y me dijo no, no te preocupes yo le dije yo no tengo en ese momento no tengo plata tengo que ir al cajero cajero no daba ni leche no había nada y entonces ese cuento que uno echa es que tengo que ir al cajero no hay nada en el cajero ¿cómo? sí el cajero le dice hello no sabe dónde está la bolita y entonces él vuelve de cuenta y me dice yo creo que ese día a mí me cogió con las defensas bajas por eso nunca abandonen a alguien que no entra de una vez vuelvan sobre todo si es un buen perfil él no se rindió él volvió y él dice hoy en día que me dejó la crema de dientes para tener un pretexto para volver a cobrármela y él dice así me lo hubiera pagado yo le hubiera dicho no me la pagué todavía porque él quería volver a hablar conmigo él quería que yo ingresara al negocio él sabía que yo no lo había visto y hoy me dice que él decía ojalá donde este man vea ese negocio porque él llevaba 10 años ah no 10 años llevaba 7 años oyendo CDs oyendo información y él ya sabía que esto era una espectacular oportunidad y entonces entró a mi oficina y me dijo yo me acuerdo yo creo que estaba con las defensas bajas y yo le pregunté y le dije oye yo he oído en esa cosa que hay diamantes ¿qué es eso? eso suena bonito y me dijo esa gente se hace millonaria los que llegan a diamantes se hacen millonarios y se hacen libres de por vida yo le dije ¿en cuánto uno se puede gastar? y me dijo eso hay gente que llega en 2 años ha llegado en 3 años y le dije ¿en serio? y me dijo sí yo le dije ¿usted se va a hacer diamante? y yo le vi la carota y me dijo sí y yo vi que eso era verdad y le dije listo papacito nos vamos a hacer diamantes los dos hagámosle a eso hagámosle a eso hagámosle a eso hagámosle a eso y arrancamos mi amor yo no tenía ni idea pero yo me dejé arrastrar por el sueño de él por eso yo esa gente la adoro Gustavo para mí no se imaginan lo que yo los quiero esa pareja Gustavo y Diana no te imaginas lo que yo los quiero tú siempre tienes que agradecerle a la persona que te presentó este negocio así tú no lo entiendas hoy en día otra cosa es que el coco tuyo todavía no lo entienda pero tú tienes que agradecerle a la vida porque esto es impresionante yo a ellos los quiero mucho yo empecé a trabajar con él una vez me llegó a mí con una caja de casete una cajita de casete un paquetico de casete y me lo dejó y a los ocho días me dijo ya los escuchó ya los escuchó y yo no yo no los he escuchado porque yo no tengo equipo tengo equipo pero no es de casete es de CD en el carro entonces él decía no como hacemos y en tu casa no tengo un equipo no si yo tengo un equipo pero no funciona la casetera yo puedo ir a tu casa y te lo arreglo y se fue a mi casa y se sacó el equipo y se lo llevó a arreglar el equipo porque él quería que yo oyera los casetes y se llevó el equipo a problema para recuperar ese equipo porque no lo pudieron arreglar lo destaparon y ustedes saben que en Colombia destapan lo de los japoneses y no lo pueden volver a cuadrar porque le sobraron 5 pies al equipo y entonces no lo pudieron volver eso quedó todo extraño yo lo tengo con una masa sembrado porque no volvió a servir y bien él volvió a mi oficina y me dijo vea yo le dije no tiene CDs ese negocio que es tecnológicamente avanzado no tiene CDs me dijo si lo voy a conseguir uno eso hay pero yo no los tengo lo voy a conseguir uno y me llevó ahí mismo uno CDs me llevó uno CDs y un CD se llamaba de nada sirve la técnica si no hay perro y lo emite Sergio Charo Rivera y mire lo impresionante yo lo metí ahí ahora sí a la cosa del CD y empezaba el tipo y empezaba el tipo y empezaba el tipo y yo lo oía y yo decía ay eso es impresionante yo no tengo un perro yo lo que tengo es un rinocerón de atrás o sea esto es para mí esto es impresionante el tipo dice que la gente vive genéticamente casi como programada para que sea pobre y que uno tiene que romper ese ciclo porque los seres humanos no lo pueden romper y eso es lo que a mí me ha pasado esta educación me achurruscó la neurona yo necesito levantarme de esto que me pasa y le dije y metí otro primer diamante en Colombia de Alejandro Hullera y decía el muchachito yo hice este negocio porque yo no quería terminar donde todo el mundo termina si tú quieres terminar en un sitio diferente tienes que hacer cosas diferentes y yo decía ese es ese es yo no quiero hacer así eso es diferente yo quiero y eso me daba moral y empecé a pegarme de los diamantes y Gustavo no me asesoraba Gustavo es muy inteligente no me asesoraba si hubiera sido alguien Torombolo coge y me asesora y me mata él me pegó de los diamantes para que los diamantes me asesoraran mediante los cidís primera diferencia Gustavo en Europa me daban maní Gustavo me daba cidís cuando yo oigo esos cidís me empiezo a emocionar me empiezo a emocionar me empiezo a emocionar me empiezo a emocionar y yo le digo Gustavo tienes más de esos cidís y me dijo no, no tengo más yo le dije ¿te acuerdas del decano? yo ya estaba excitado con el negocio y me dijo yo le dije si me acuerdo del decano le dije vamos a la casa que da el que él tenga yo no había comprado ni un desodorante señores no había comprado ni un jabón no había comprado ni una crema de dientes pero ya tenía la visión en la cabeza ya se me estaba metiendo el sueño en la cabeza y entonces fuimos donde el decano salió la esposa y me dijo no, nosotros nos separamos ya no vivimos juntos no sé qué pero hemos comprado un mundo de material y por ahí está esa caja yo le dije ¿material? ¿qué tipo de material? y me dijo caset son un mundo y yo le dije ¿no me vende eso? yo sí, si quieres se los vendo y ha sacado una caja impresionante de caset y yo le dije ¿cuánto vale? y me dijo no, yo no ni me acuerdo eso era carísimo y yo le dije mientras se acuerda yo me la llevo hasta el sol de hoy yo me llevé la caja para la casa me llevé la caja para la casa y me fui y yo tenía un Volkswagen escarabajo que tenía para casetera y entonces yo empecé a meter y empiezo a escuchar Luis Costa Miguel Aguado Luis Carrillo Iván Morales Tato Lizardi Mario Orsini Sinfony y todos hablaban familia, prosperidad familia, prosperidad progreso, libertad familia, prosperidad progreso, libertad sueños tienes que soñar tienes que soñar tienes que soñar tienes que cambiar tu mente con esa mente no llega tienes que cambiar tu mente cambiar tu mente cambiar tu mente me he escuchado 150 CDs en un laxo como de 15 días me he pegado una en marihuanada con eso impresionante muchachos impresionante y eso para mi fue como haberle metido candela al Challenger ¿han visto? así ese humo que saca así y yo me elevé y me iba y me iba y empecé plan, plan, plan plan, plan plan, plan plan, plan plan, plan y me decían eso es algo y yo ya sé listo para un lado el otro pero como yo seguía plan, 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 plan los que se morían no había quien los enterrara porque yo no tenía tiempo para fijarme de ellos y entonces como nadie los enterraba los demás empezaron a dar cuenta que los que se morían nadie los enterraba y entonces dejaron de morir ese es el secreto de ese negocio muchachos si tú trabajas si tú trabajas y sabes para donde vas tú te haces diamante porque eso fue lo único que yo hice pero estaba emocionado con el sueño yo aquí hay gente que le digo escucha si dime y me dice si hace como un año hello el coco se devuelve donde estaba es como la ortodoncia ¿saben para que le ponen eso? porque los dientes tienen una memoria genética y el cable le dejaste así y ellos se vienen así por eso es que tienes que pegarte al PEC por eso es que tienes que pegarte al programa educativo porque es el que te tiene así siempre adelante siempre adelante si tú te despegas te vuelves para atrás por eso no juegues con el programa educativo y eso es la explicación de por qué la mayoría de la gente no puede hacer este negocio porque no son serios en volverse profesionales para volverse diamantes señores lo único que yo hice entonces fue pegarme a ese programa educativo incondicionalmente y plan 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 y empezó a crecer el negocio vamos a la convención vamos a la convención vamos a la convención y yo empecé a transmitirle el sueño a otros empecé a transferirle el sueño a otros y no te imaginas como la vida ha cambiado muchachos cuatro añitos para hacerme libre de por vida cuatro añitos de educación de calidad para ser competitivo en la nueva economía y pónganme lo que quieras señores nos vemos como diamantes buenas noches armenia gracias buenas noches y gracias gracias por estar aquí gracias 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 Gracias.